En este vídeo vamos a resolver el segundo problema de la serie de problemas propuestos sobre el décimo caso de factorización denominado suma y diferencia de potencias iguales que se encuentran en tareaspros.com Vamos entonces a continuación a factorar la siguiente expresión Entonces primero vamos a dividir esta expresión entre la diferencia de las bases Entonces tendríamos 1 menos m sobre 5 y todo esto dividido entonces entre 1 menos m observemos que la base de 1 a la 5 sería 1 y la base de m a la 5 sería m Ahora vamos a colocar como primer término como ambos tienen exponente 5 el primer término será 1 a la 4 y el último término será m a la 4 Entonces vamos a observar que el 1 a la 4 o que el exponente del 1 va a ir disminuyendo Entonces tendríamos 1 a la 3 1 a la 2 y 1 a la 1 y el exponente de m a la 4 vamos a ir disminuyéndolo de derecha a izquierda Entonces tendríamos m a la 3 m a la 2 y m a la 1 Ahora observemos que como el signo que separa a estos dos términos es negativo los signos de estos términos van a ser todos positivos Entonces tendríamos más 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 y más Ahora vamos a realizar las operaciones respectivas Entonces tendríamos 1 a la 4 recordemos que 1 elevado a cualquier exponente siempre va a dar la unidad Entonces tendríamos 1 más 1 a la 3 que es igual a 1 1 por m da m a la 1 más 1 a la 2 que es igual a 1 por m a la 2 daría m a la 2 más 1 por m a la 3 m a la 3 más m a la 4 y finalmente entonces el resultado de 1 menos m a la 5 va a ser igual a tener al divisor que es 1 menos m multiplicado por lo que tenemos de cociente que sería 1 más m más m a la 2 más m a la 3 más m a la 4 y este sería finalmente nuestro resultado Los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre el décimo caso de factorización denominado suma y diferencia de potencias iguales